Semanita de relax. Al fin llegamos después de dos horas de viaje. Vamos a ver la parte trasera de la casa, aunque se ve un buen día. Es un poco oscura. Tenía mucho terreno. Y ahora veremos cómo es la casa por dentro. Había varias habitaciones y un salón bastante amplio. Y aquí mi técnico personal, sintonizando la televisión. Esta fue la habitación afortunada en la cual nos quedamos. A dormir. Subamos las escaleras para ver qué hay arriba. Había otra habitación y un cuarto de baño con jacuzzi. Aquí fue donde nos mudamos el primer día. Después decidimos irnos abajo, más cómodo. Las escaleras daba un poco de miedito bajarlas. Unas cuantas fotitos para el recuerdo. Acaba con jacuzzi. Y aquí me entrevisté con jacuzzi. Y aquí después voy a ver qué hay 아�의 qu Darcunz. Y aquí va a ver qué hay arriba. Y aquí va a volverse y en cada momento. Y aquí va a ver qué hay arriba. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.